El siglo XIX 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 Y ese niño, ese niño mestizo Consiguió llegar a ser general Nada más y nada menos que general De los ejércitos napoleónicos Él estaba convencido con la república Él siguió a Napoleón en sus campañas en Italia También estuvo en Egipto Y luchó, luchó ferozmente Al lado del que él consideraba el gran líder De la república Pero luego llegó el imperio Luego Napoleón se aupó a sí mismo a la categoría de emperador Y aquel general, el general David No estaba muy conforme con esas ideas napoleónicas En consecuencia Fue apartado Fue aislado Fue sometido Al olvido Se casó Y tuvo al pequeño Alejandro Alejandro Dumas Se llama Dumas porque tomó ese apellido de su mamá De su madre Pero pronto murió el general David Murió, como os digo, olvidado Casi en la indigencia Murió en 1806 Cuando Alejandro tan solo tenía cuatro añitos La madre Desprovista de cualquier ingreso económico No tenía pensión Pues no le pudo dar No le pudo suministrar No le pudo proveer de buena educación al niño El niño se creó como un auténtico salvaje No fue a la escuela Fue muy tarde cuando aprendió a leer Y no precisamente los clásicos Las novelas habituales No Él se interesó por la fantasía Él se interesó por mundos fascinantes Mundos de héroes Ahí estaba Sir Walter Scott Una referencia constante Para Alejandro Dumas Más tarde Sería traductor de su obra Ivan Ho Bueno pues Aquí tenemos a Alejandro Correteando por Cotelé Y viendo como su madre Se las veía y se las deseaba Para poder sustentar esa familia Para poder sacar la familia adelante Con 16 años Se convierte en Recaredo En Bueno pues se convierte en una especie De mensajero del pueblo Va de una zona a otra De un lugar a otro Y va buscando Encontrar un poco de dinero Unos francos para ayudar a su madre Esta consigue Bueno pues un beneficio A cargo del gobierno francés El gobierno francés Le entrega un estanco Y con el estanco Vendiendo tabaco Pues consigue sacar Al pequeño Alejandro adelante Consigue comprarle esos libros Que tanto le interesaban Y Alejandro lee Lee ávidamente Pero tiene un sueño Y ese sueño no es otro Sino París Él quiere viajar a París Él quiere progresar Él quiere culturizarse En 1822 Con 20 años En compañía de un amigo Viaja a París Y allí estaba La ciudad luz Esperándole Algo iba a ocurrir Una extraña unión Se iba a producir Alejandro Dumas Entraba en París Y entraba Al servicio Del duque de Orleans Y éste frecuentaba Los ambientes culturales Éste acudía A las élites sociales Y allí se leían las obras Porque era costumbre En el siglo XIX Antes de estrenar cualquier obra Era la costumbre Leerla en público Ir a uno de estos salones Sofisticadísimos Y leer la obra La leía el autor De su propia voz Y la leía para ver A ver cómo Cómo la recibía el público Siempre lo primero Era ofrecerlo A las clases pudientes Luego ya veríamos Existían en aquellos tiempos Dos grandes teatros En París Por un lado La Comédie Française Y por otro lado El Odeon Eran las dos grandes Instituciones teatrales Lo que no querían Estos dos teatros Pues pasaba A pequeños teatrillos De los bulevares Allí se representaban Comedietas Operetas Y todas las obras Reusadas por La Comédie O el Odeon Alejandro Dumas Sueña con estrenar Sus obras Quiere ser autor teatral Ya lo tiene seguro Y está convencido Quiere estrenar sus obras En la Comédie Française Y se empieza a relacionar Con los viejos actores De la Comédie Quiere Quiere que esos actores Algún día Interpreten Algo escrito por él Por fin Está a punto De consumarse un sueño Nos encontramos En 1829 Alejandro Dumas Está muy nervioso Víctor Hugo Todavía no había estrenado Hernani Sería un año más tarde Cuando se produjera este asunto Pero Alejandro Estaba nerviosísimo Los melenudos románticos Le acompañaban Él también Le gustaba mucho Sentirse romántico Y estrena Enrique III Y su corte Previamente Como os he comentado Había leído esta obra Ante el público Y el público La había acogido Con mucho calor Esa calidez Le dio fuerzas Para ir al teatro Y estrenar Y estrenó Con muchísimo éxito Enrique III Y su corte Fue El impulso Claro y definitivo Para el nuevo autor El nuevo autor teatral Alejandro Dumas Su nombre empezaba A sonar Por todo París Está muy contento Porque además En Francia Esto de los derechos De autor Ya se manejaba Desde 1792 Por tanto Empiezan a animar Al joven Le empiezan A dar palmaditas En la espalda Para que se Sí Para que se entregue Con entusiasmo A la confección De nuevas obras Y así ocurre Porque Alejandro Dumas Aunque ha pasado A la historia Como gran novelista Como novelista Popular Hay que decir Que buena parte De su obra Pues está En comedias teatrales En obras teatrales Y también en ensayos Ensayos de viajes Porque el viaje Era la gran pasión Para Alejandro Dumas Para él Y para todos Los viajeros románticos Era como una especie De toque de elegancia Aquel que se sintiera romántico Debía ir Sin duda alguna A viajar Debía visitar países Y además Hacer de corresponsal Porque estos viajeros Luego mandaban sus crónicas Sus artículos A los diferentes periódicos Fue el caso De Alejandro Dumas Que también También se puede considerar Como buen periodista Articulista Conoció muchos países Suiza Sitio al que fue Tras una epidemia De cólera en París El mismo contrajo Esa cólera Y para Para curarse De esa enfermedad Pues fue a los ambientes Más sanos Más montañeses De Suiza Esto ocurría Cuando tenía tan solo 30 años Pero llegarían Otros lugares Lugares Porque por cierto Provocaron libros Ensayos De viajes Él estaba enamorado Absolutamente enamorado De Italia Allí había estado Su padre Y le había contado Muchas cosas De pequeñito Los primeros cuentos Seguramente Fueron en italiano Él quería aprender Idiomas Se manejaba muy bien En italiano Quería aprender Alemán Para leer a Goethe Goethe era la pasión En aquellos tiempos Las obras de Goethe Se representaban Con avidez Se recibían Con auténtica entrega Y muchísimo entusiasmo Bueno pues Él viaja a Italia Crea algunos libros Va a Rusia Hay un libro ahí Impresiones de Rusia También otro En Arabia Donde se pasa una temporada Arabia feliz En fin Hay otro incluso Que tiene que ver Con nuestro país Hay un libro Que se llama De París a Cádiz Son los ensayos viajeros De Alejandro Dumas Pero Su éxito Le hace pensar En crear novela Él quiere crear novela Quiere escribir novela Y empieza a realizar Bueno ya Enrique III Había sido una obra en prosa Pero quiere Quiere ahondar un poquito más Él está Siempre interesado Por la novela de fantasía Por la novela de aventuras Esa novela que caracteriza Al romanticismo Buscando héroes Buscando situaciones de honor Buscando aventuras inimaginables En el siglo XIX Pues vivían inmersos en el maquinismo La revolución industrial Se había consumado Estaba en su cénit Las máquinas empezaban a dominarlo todo Y los románticos Y los románticos huían de eso Los románticos viajaban Con la imaginación Y también con el poco dinero Que iban recordando De sus obras Por tanto Alejandro Dumas Quiere escribir Novela histórica Ahora está tan en boga La novela histórica Bueno pues en el XIX Aún más Muy interesado en la historia No olvidemos que a lo largo De toda, toda, toda Su epopeya Alejandro Dumas Pues recorre prácticamente La totalidad de los siglos De la Europa occidental No olvidemos que son Más de 150 novelas Y otras tantas obras de teatro Artículos, ensayos Pero más de 150 novelas Hubo momentos En los que Alejandro Dumas Fue capaz de escribir Bueno luego contaremos el dato A lo mejor es no tanto Pero fue capaz de escribir Seis libros en seis meses A novela por mes Y como os digo Utilizaba el método del folletín Novela por entregas Novela por capítulos Los parisinos Devoraban las obras De Alejandro Dumas Ya muy consolidado Muy confirmado como autor En 1838 Conoce a Auguste Maquette Auguste Maquette Es su negro Y claro Es que Si quería ser prolífico autor Pues no daba abasto Él era muy trabajador Era entusiasta Sí Trabajaba muchísimas horas Pero no daba abasto Para todo lo que quería hacer Todos los proyectos Que quería desarrollar Auguste Maquette Era un autor mediocre Era un escritor mediocre Pero Era buen historiador Conocía perfectamente la historia Y sabía documentarla Alejandro Dumas Le propone un trato Trabajemos juntos Unamos fuerzas Mi ingenio Y tu pasión por la historia Pueden provocar Grandes acontecimientos literarios A Auguste Maquette Que andaba más bien en ruina Pues no le parece mal el asunto Y empiezan a trabajar juntos Sí 1842 Alejandro Dumas Tiene 40 años Y aparece aquí Lo que se puede considerar Su primera gran novela El caballero Armental Con 40 años El éxito es rotundo Y el dinero empieza a llegar A raudales Lamentablemente Igual que llega el dinero A la vida de Alejandro Dumas También se esfuma Es como si tuviera Un agujero En cada palma de la mano Gasta Dilatida Vive bien Él ha sido De vida miserable Ha tenido que vivir Con pocos francos Su madre Casi en la indigencia Él quiere conseguirlo todo Quiere disfrutar Como las grandes élites de París Y empieza a gastar Sus fiestas son muy famosas Sus cenas todavía más Era muy aficionado A la comida Era un gran gourmet Le gustaba incluso Elaborar sus propios platos Auguste Marquette Trabaja de forma febril Confecciona Da cuerpo a los libros Luego llega Alejandro Dumas Le da el toquecito De ingenio Coloca un personaje aquí Un diálogo allá La firma Y a vender Ya se empiezan a salir títulos La casualidad Siempre fue en ayuda De Alejandro Dumas Por lo menos en esta época Nos encontramos en Marsella En uno de los viajes De Alejandro Dumas Biblioteca municipal de Marsella Alejandro Usmeando entre los títulos Encuentra uno Memorias de D'Artagnan Lo ha escrito un tal Sandrás Un autor desconocido Un libro polvoriento olvidado Que nadie usaba Pero él lo lee Y encuentra La feliz idea Las memorias de D'Artagnan Ahí empezó a gestarse El gran acontecimiento Ahí empezó a crear Las primeras ideas Empezó a esbozar Las primeras ideas Para los tres mosqueteros Le comunicó el hallazgo A Auguste Marquette Auguste empezó a documentar La época Luz XIII Luz XIV Richelieu Mazalino En fin Todo estaba dispuesto Para la aparición De esta obra magna Los tres mosqueteros Quien no ha soñado Con Portos Aramis D'Artagnan Atos Los cuatro mosqueteros Todos para uno Uno para todos Era el gran momento Para la épica El gran momento Para la aventura La novela popular Era un hecho Los tres mosqueteros Su máximo representante Ya os digo Alejandro Dumas Lo aprovechaba todo Todo le servía Cualquier historia Recordando un hecho Acontecido Algo que le ha contado Un prisionero Un detenido En alguna gendarmería Parisina Pues recreó la historia De un conde Un conde extraño Un conde sometido A reclusión A confinamiento Durante muchos Muchos años Era el conde de Montecristo Una isla Que había conocido El propio Napoleón En 1845 Aparece el conde De Montecristo Como os podéis figurar La sensación Recorre toda Francia Todos quieren Obras de Alejandro Dumas Tiene gran público Hay miles de personas Que quieren comprar Las obras De Alejandro Dumas Y él por supuesto Les va a dar satisfacción Auguste Maquette Ya no es suficiente Tiene que contratar Más y más El gabinete De Alejandro Dumas Se convierte En un sitio De trabajo De trabajo Inagotable Donde cada vez Hay más colaboradores 6, 7 colaboradores Trabajando en los libros De Alejandro Dumas Él siempre dándose Toque genial Siempre estaba su firma Siempre estaba su sello Su forma de entender La literatura Pero lo cierto Es que aquellos hombres Trabajaron muchísimo Durante años Alejandro Tiene una gran fortuna Todos conocen La esplendidez De Alejandro Dumas Y como era algo Megalómano Pues decide Construir un castillo Me voy a construir A mi mismo Un castillo Que se llame El castillo De Montecristo El castillo Pues reunía Toda la suerte De lujos Que podía ofrecer La época Diferentes estilos Estilo romántico Por supuesto Estilo gótico Estilo neoclásico Todos los estilos Dentro de ese castillo De Montecristo Incluso había Adornos Que representaban La efigie De los grandes autores Literarios De la historia Desde el propio Homero Hasta el mismo Alejandro Dumas Sus iniciales Por cualquier rincón Del castillo Al margen De este castillo Ordenó levantar Un pabellón Al que llamó Castillo de Yves Donde supuestamente Iba a trabajar Aunque nunca Abandonó Su centro de trabajo Él siempre estaba En esa calle Richelieu Curiosamente se llamaba Richelieu En el 109 De la rue Richelieu Ahí se encontraba Siempre Alejandro Dumas Con sus grandes colaboradores También quiere Quiere levantar un teatro Quiere dar sentido A su pasión teatral Y en 1846 Se inicia Lo que es una aventura triste Se levanta El teatro histórico Un teatro que va a durar Apenas cuatro años Porque rápidamente Va a fracasar No va a recibir los ingresos Que él quería Y ese teatro Se va a la ruina En 1850 Tiene que cerrar ese teatro Antes Otra desgracia En 1848 Pues la desunión Con Auguste Maquette Auguste Maquette Estaba harto Literalmente harto De la explotación A la que era sometido Pone un juicio A Alejandro Dumas Es la comidilla De la sociedad parisina No se habla de otra cosa Alejandro Dumas ¿Acaso no hace él los libros? ¿Acaso no hace él las novelas? Finalmente se llega a un acuerdo Auguste Maquette Va a recibir el 25% De todo lo que se ha ganado Hasta ahora Con las novelas De Alejandro Dumas Y eso es una cifra Que para la época Es de auténtico escándalo 145.000 francos Por supuesto Alejandro no tiene esa cantidad Así que conviene Que Alejandro lo pague En cómodos plazos Hasta 10 años 10 años pagando A Auguste Maquette Todo el trabajo de negro Que le había dado Durante otros 10 Alejandro Dumas Estaba arruinado Tiene que subastar Su castillo de Montecristo Las obras siguen apareciendo Pero él ya no está feliz Ya no está viviendo Su mejor momento Por lo menos Se regocija En el encrechendo De su hijo De su hijo Alejandro Alejandro El hijo Había nacido en 1824 Una fecha emblemática Para la literatura Es la muerte De Lord Byron Pero el nacimiento De Alejandrito Alejandrito No fue reconocido Por Alejandro Dumas Padre No Había sido fruto De la unión Con una modistilla Ya os digo Que Alejandro Dumas Pues gustaba Del género femenino De gustó Esa modistilla Estuvo con ella Un tiempo Y de ahí nació Alejandro Dumas Tardó seis años El niño en ser reconocido Por su padre Pero luego fue el orgullo De este En 1852 Alejandro Dumas Hijo Estrenaba La dama De las camellias Era buen momento Para el hijo Pero pésimo Para el padre Censurado por todos Criticado por todos Le llamaban Perverso Le llamaban Abyecto Le llamaban Explotador Sus críticos Lanzaban Soflamas Mensajes Artículos Decían Alejandro Dumas Y compañía Fábrica de novelas Eso es lo que es Una fábrica de novelas Se lo decía El artículo despectivo A modo despectivo Alejandro No lo estaba pasando bien Por si fuera poco Andaba En líos Con la política Él era republicano Convencido Había incluso Ayudado Con sus escritos A rocar a Carlos X Y también Había participado En la revolución De 1848 En ese momento Julio Verne Llegaba a París Y los dos se conocían Eso ya lo contamos En nuestro pasaje De la historia Dedicado a Julio Verne Pero en 1851 Llega el golpe de estado Es momento Para el segundo imperio Es momento Para Napoleón III Muchos literatos Muchos autores Escapan Huyen de París Se refugian En Bruselas Es el caso De Víctor Hugo Es el caso De Alejandro Dumas Muchos se van Y critican A Napoleón III Pero Alejandro Ya no era el mismo La producción baja Baja alarmantemente Pasan los años Finalmente Alejandro Dumas Decide Irse a Italia A su sueño Marcha a Sicilia Y allí Conoce A Giuseppe Garibaldi Como buen romántico Alejandro Dumas Se entusiasma Se pone al servicio De Garibaldi Del libertador italiano Ofrece sus escritos Ofrece su ayuda Su apoyo moral Incluso con el dinero Que va recaudando De sus derechos de autor Compra armas Para los hombres De Garibaldi Triunfa El movimiento Garibaldiano Y Garibaldi Agradecido Nombra A Alejandro Dumas Le nombra Como una especie De director de arte Director cultural Incaliano Se establece En un palacio De Nápoles Y aquí hay una historia Muy curiosa Porque Alejandro Dumas Se interesa por Pompeya Se interesa por las excavaciones De Pompeya Incluso publica dos libros Uno dedicado a Garibaldi Y otro a los Garibaldinos Son momentos felices Para él Sus mujeres Cuantas mujeres En la vida De Alejandro Dumas Ahí estaba por ejemplo Ida Ferrier Su mujer A la que tuvo que pasar Una pensión De seis mil francos anuales Que le dolió muchísimo Pero estaba Camil Estaba Emil A dad Muchísimas mujeres En la vida Seis, siete, ocho Diez, cien mujeres El amor El cuerpo femenino La belleza de la mujer Eso fascinaba Alejandro Dumas Un auténtico caballero Todas Todas O casi todas Siempre Quedaron encantadas Con el trato Recibido por Alejandro Dumas Estaba algo viejo Estaba algo mayor Tenía ya sesenta años Más de sesenta años Y no sería muy bien Que hacer con su vida Su hijo estaba triunfando Pero no sería muy bien Que hacer con su vida Su última novela En mil ochocientos sesenta y seis Terror prusiano Así se llamó Casi, casi Haciendo el prólogo A esa A esa guerra Entre Francia y Prusia Que se produciría En mil ochocientos setenta Mil ochocientos setenta El año de la muerte De Alejandro Dumas Ese cinco de diciembre De mil ochocientos setenta En Puy En la residencia De su hijo De Alejandro Dumas Allí moría Casi, casi Inmovilizado Inválido Olvidado Se le negó Su entrada En la academia francesa Se le tachó Del novelista popular Novelista Para las gentes vulgares ¿Cuántos restos Necesitaríamos, verdad? Aunque tuviera Sus colaboradores Aunque tuviera Su gente Trabajando Pero lo cierto Es que esas ciento cincuenta novelas Hicieron soñar a generaciones enteras Fueron acusados Tanto él como Julio Verne De ser escritores Populares Comerciales Pero lo cierto Es que gracias a las obras De Julio Verne De Alejandro Dumas Pues todos Hemos podido viajar Con la imaginación Todos Hemos podido ahondar Luego pues la literatura Más rigurosa Más clásica Pero eso ha sido La auténtica introducción Para muchos Para miles Para millones de personas El 5 de diciembre de 1870 Fallecía Alejandro Dumas Y la última curiosidad La última curiosidad Su último libro publicado Fue un diccionario de cocina Un diccionario de recetas Que también tuvo un notable éxito Alejandro Dumas El caricaturizado Hicieron muchísimas caricaturas Por su aspecto negroide Claro Su abuela Negra Pues transmitió los rasgos Él tenía los labios gruesos El pelo rizado Tenía un cuerpo herculeo Impropio de los franceses Decían Y eso fue motivo De mucha crítica De mucha risa Decían que su tez morena Este mestizo Bueno Estos son cosas de la época Cosas del siglo XIX Hoy nuestros pasajes de la historia Para este gran autor literario Para este gran escritor Alejandro Dumas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video